A causa de las tormentas Amanda, Cristóbal, Huracán Eta y además el Huracán Iota, caficultores y agricultores en todo el territorio nacional se han visto meramente afectados. El maíz y el frijol, dos granos que son esenciales en la canasta básica, hoy en las milpas son cultivos caídos y otros fueron prácticamente arrastrados por las lluvias, llevando a campesinos a tener pérdidas cuantiosas. Sí, vi que estamos bien preocupados porque es preocupante esto porque todos los que trabajamos acá en este sector nos han afectado más en el frijol. El maíz está un poco más o menos bueno, es poco lo que se ha podrido, pero lo que es el frijol, sí, casi en la mayoría, en 80% nos sirve. Las plagas también son parte de estos sembrillos. Don Manuel, un productor desde hace muchos años, asegura que es primera vez que tiene tantas pérdidas en sus cultivos. Esa es la preocupación de nosotros, porque la flor, la primera flor se secó, se quemó, de lo de la lluvia, pero un poco vamos a sacar, es de que esperamos que tal vez sacamos un poquito. Pero también algo que afecta es la arroya, esto que sin duda va a perjudicar a la mayor parte de los caficultores. Con respecto a lo que es el café, el problema que se ha dado ahorita por motivos de la lluvia son la arroya, pero como la arroya le gusta la humedad, así que hay partes que sí han afectado lo que es la arroya. Lo que es aquí en esta finca ha afectado un poco la arroya, pero no es así la gran cantidad, porque hay variedades bastante resistentes a lo que es la arroya, pero sí hay unas partes que han afectado bastante. La arroya como tal es generada a base de la humedad y categorizada como una de las enfermedades en las plantas más catastróficas de toda la historia. Le andamos aplicando abono inyectado. ¿Este abono inyectado para qué sirve? Para la arroya, para que ya no siga caminando más. Por otra parte, todas estas afectaciones que han dejado las lluvias han llevado a que caficultores realicen una inversión extra en sus fincas para poder recuperar parte de lo que aún es posible. Equipos del Ministerio de Agricultura y Ganadería han visitado a algunos agricultores en el país para conocer las afectaciones que han tenido con respecto a los estragos que pudo haber ocasionado el huracán Iota. Sin embargo, pequeños productores aseguran que ellos aún no han sido tomados en cuenta. Ninguna ayuda, nadie ha venido, pues de ninguna ONG a querer ofrecer alguna ayuda. Así que si pudiéramos tener alguna ayuda a parte del gobierno, pues sería bueno para nosotros. Los resultados van a radicar, según expertos economistas, en el aumento del precio de los granos de la canasta básica. Sin embargo, hasta el momento se han mantenido. Con imágenes de Cristian Jiménez, informó para Noticiero TVM, Marcela Hernández. ¡Gracias!